Que total, no soy la interesante hoy, esta tarde. Entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a nuestro museo, al Museo del Greco. Y hoy tenemos la segunda de las conferencias que hemos organizado para conmemorar y celebrar la Semana de la Ciencia, la Ciencia y la Innovación. Como dije el otro día, esta semana está instaurada por el Ministerio de Ciencia y Innovación y se celebra en distintas instituciones, el CSIC, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Instituto de Salud Carlos III y después se van adhiriendo las distintas universidades, como es la Universidad Complutense de Madrid o en nuestro caso la Universidad de Castilla-La Mancha, que celebra la semana entre el jueves 10 de la semana pasada y el viernes 18 de noviembre. Y como dije el otro día, queremos destacar entre sus objetivos lo de acercar la ciencia y la innovación a la sociedad. También queremos, dentro de la Semana de la Ciencia, se quiere implicar a los nuevos agentes, instituciones, en el proceso científico, como puede ser un museo, crear nuevas alianzas entre instituciones científicas empresariales y ciudadanas y poner en valor la conexión existente entre la ciencia y otras manifestaciones artísticas y culturales. Y por supuesto, promover la cercanía de los investigadores y el público y viceversa, como estamos considerando con la conferencia de hoy. Bueno, como decía el otro día, pues los museos, aunque nos parezca, no estamos tan lejos de la ciencia, no solo en las disciplinas que tratan los museos, como pueden ser los museos de ciencia y tecnología o de ciencias naturales, sino también en las propias funciones del museo, la ciencia que los estudia, que es la museología, como digo, las propias departamentos y funciones, que sí que tenemos algunas, cercanía a la ciencia, como puede ser en los procesos de conservación preventiva o restauración, o como puede ser también el estudio de los bienes culturales que aquí albergamos, que se soportan sobre ciertas disciplinas científicas. Bueno, en fin, pues para unirnos a esta celebración de la Semana de la Ciencia y la Innovación, la segunda de las conferencias que cierra brillantemente este pequeño ciclo, va a ser comentada y explicada por Jean Passini, uno de los mayores expertos en el mundo escondido de Toledo, en el subsuelo, como son nuestras famosas cuevas, nuestro palacio de Samuel Alevi. Nuestro invitado ha estudiado la documentación existente sobre ella y ha analizado, como nos va a contar hoy, la superficie y el subsuelo, y a través de estos estudios ha sido capaz de trazar un Toledo medieval escondido hoy a nuestros ojos que nos vuelve a dar la visión del mismo. Queremos agradecerte tu presencia yo aquí, y para ello también os lo quiero presentar citando su extenso currículum, que me veo obligada a abreviar. Jean Passini, porque si no, no acabaría, y daría yo la conferencia con su currículum. Bueno, arquitecto desde 1977 en París, doctorado también en Historia y Civilización de la Antigüedad por la Universidad de François Revalot de Tours, investigador en la Universidad de París y en el Panteón de la Sorbona, arquitecto y miembro de la sección científica de la Casa Velázquez en diferentes periodos, entre el 78, el 83 y el 84 del siglo pasado, director de investigación desde el 2009, y también académico correspondiente nacional de la Sociedad Nacional de los Anticuarios de Francia, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y académico correspondiente de la Real Academia de San Fernando de Madrid. Su vida profesional está cuajada de premios, como el PRIX de la Real Fundación de Toledo en 1998 o el PRIX Clara Delgado también de Toledo de 2008. Además, tiene más de 100 publicaciones, no terminaría, sobre todo muchas de ellas soportadas en el estudio de la judería y en todo lo que él ha estudiado, tanto artículos como publicaciones monográficas sobre la ciudad de Toledo, como puede ser la antigua Iglesia de San Ginés en Toledo, la topografía medieval de la Casa Toledana de los Lasos de la Vega en la parroquia de San Romar o la Casa del Poeta Garcilaso de la Vega en el barrio de las Tendillas, por citar tres, porque ya les digo que es extensísima sus publicaciones. Y hoy aquí nos va a deleitar con esta maravillosa conferencia, los sótanos del Museo del Greco. Lo tengo que mirar porque no he conseguido aprendérmelo de lo largo que es y de lo preciso que es, arqueología de superficie e interpretaciones cronísticas. Con ello vamos a descubrir cómo se llega a la interpretación de estos subsuelos maravillosos que adornan o que soportan la ciudad de Toledo. Muchas gracias, Jan. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, el tiempo es tuyo. Gracias. Muchas gracias. Señora directora, queridos amigos de Toledo y de fuera también, primero quería agradecer al Museo del Greco de haber pensado a invitarme por esta conferencia, porque realmente sobre Toledo todavía tengo muchas cosas en marcha. Lo que en estos días de la ciencia voy a tratar de enfocar un poco mi visión sobre la metodología que he tratado de comprobar en Toledo. Al principio salía con la idea de la persistencia del parcelario, cuando he estudiado casi 10 años el Camino de Santiago, que ha tenido bastante relieve después. y esta ley de persistencia en Toledo me ha permitido ir mucho más adelante y entender cómo estaba la ciudad. Entonces, lo que he tratado de hacer, lo vamos a un poco a pasar a partir de diapositivas, de usar, por mi formación de arquitecto y también de historia medieval, he estimado y he pensado que el sistema de información geográfico nos podría ayudar muchísimo a reunir los datos sobre una ciudad. Y entonces, esta herramienta del sistema de información geográfica nos ha permitido un poco restituir la ciudad en 3D, en un volumen, en un espacio. Y para mí es fundamental. Mucho más que el estudio de una parcela, que muchas veces obliga al arqueólogo a centrarse sobre una parcela para vivir y para trabajar y para dar conocimiento, he tenido realmente el placer de investigar el espacio, es decir, pasar de la dimensión global de la ciudad con su relieve hasta la microestructura que se podía observar. Entonces, la primera visión, tenemos una visión de Toledo con sus curvas de nivel. Aquí no he tratado de, yo tengo un video sobre eso, pero eso está, se mueve en el espacio. Entonces, se puede ver aquí las curvas de nivel, aquí las fotografías aéreas que están colocadas sobre un espacio en 3D. Así entendemos dónde están las colinas, las siete colinas. También una visión de la ocupación y vemos que en su momento, en un momento muy atrasado, muy antiguo, podía llevar como una isla, más o menos, y siempre, siempre se han tratado de rellenar por el arrabal, por esa parte, para tener una relación con la tierra, si podemos decir. Y esto es muy, muy interesante porque nos permite un poco plantear muchísimas hipótesis y así adelantar nuestra visión global hasta el detalle. También, en este momento, podemos ver, hemos tratado de reflejar todas las planimetrías de la ciudad que hemos podido recoger a través de la planimetría de los archivos, de los levantamientos que hicimos nosotros, y lo planteamos sobre casi toda la ciudad donde hemos podido pasar. Eso nos sirve muchísimo para entender lo que es un muro maestro, un muro, un tabique, un muro que sigue en la ciudad, que podemos interpretar. Otro aspecto es colocar estos planos antiguos, del 16, 18, 19, sobre un 3D. Entonces, estos planos tienen un relieve a partir del momento que se da cuenta de su dimensión en 3D, donde están las colinas, en función de estos planos antiguos, que muchas veces lo vemos solamente en dos dimensiones. La metodología que hemos usado, además del sistema de información geográfico, es usar la documentación medieval. Y vemos que Toledo tiene una documentación medieval enorme que no está estudiada, y realmente espero que muchos investigadores podrían desarrollar estos aspectos. Pero nosotros solamente hemos cogido libros de medidas de casas del siglo XV, de principio, para restituir la ciudad en el siglo XV, porque así podríamos tener una planimetría de la ciudad del XV para entender mejor lo anterior, la ciudad islámica y lo anterior, si es posible. Entonces, en el XV, ¿cómo podemos sacar algo? Nada. Un documento, una restitución del espacio en función de la medida de cada habitación y, en la realidad, encontrar el plano real, actual. Entonces, ya tenemos la relación entre el documento medieval y su realidad actual. Eso nos permite restituir unas planimetrías generales de la ciudad, planos de restitución, y dentro de estos elementos de la casa podemos reflejar el palacio, el patio, todo el conjunto, todas esas habitaciones y, además, la visión medieval de las casas. Es una visión vertical. Son cuerpos verticales. Y entonces, ahora tenemos la visión horizontal de los pisos de casas. No. En la época medieval, la descripción viene de manera vertical. Son cuerpos que se meten, que se colocan, y poco a poco ya se hace un patio y después el patio se carga de niveles. Entonces, tenemos la dinámica de la casa medieval que es muy interesante. Vamos a llegar a la judería. Entonces, de la judería hicimos una planimetría de lo que hemos podido restituir. Hemos colocado más o menos los conjuntos. No se conocía bien la muralla, la cerca de la judería, lo que era, porque se habla de cerca, pero nadie sabía por dónde pasaba. Hemos tratado de identificar el castillo viejo que hemos podido encontrar a partir de la documentación medieval y moderna y también de los restos. Y también hemos podido intuir una judería más antigua, que es la Lacaba, que es una judería que existía al principio que ha sido destruida en 1355. Mientras, parece ser que hay una nueva judería, una planimetría más ortogonal, más sobre terreno de huertas. Entonces, que se desarrolló a partir del centro al-Hama, de la judería, de su carnicería, también de la bajada de agua sucia. Y vemos alrededor de este conjunto muy importante de la judería, vamos a decir, mayor, nueva, una judería muy interesante en el siglo XII. Por eso hablo de cronística, porque la cronología es bastante difícil. Pero por cronística podemos entender, poner una etapa antes de la otra o después. Entonces, así entendemos y a veces colocamos una fecha. De esa judería vamos a llegar al barrio de Amman Said, que es un barrio muy interesante. Pero antes de todo, quería hablar de estas casas de la judería, porque antes de estudiar la judería, había estudiado el resto de la ciudad, la ciudad cristiana, la ciudad islámica. Y entonces, a descubrir, a entender, a ver que se podía perfectamente identificar muchísimas casas que existen, que han desaparecido, que no podemos tampoco restituir, porque han desaparecido por completo y es muy difícil de situarlos. Hemos atacado realmente la judería, que es un terreno que ha sido borrado. En un momento, parece ser que hay gente que quiere olvidar de los judíos. Entonces, se sustituye a la puerta de la judería, a la puerta mayor, el convento de San Juan de los Reyes. Y después, cuando los judíos se han ido, se construye el segundo claustro de San Juan de los Reyes. En el barrio de Amman Said, todo el barrio estaba proyectado para hacer el hospital de Tavera. Lo tenemos escrito. Nos ha hecho, y por eso tenemos restos muy interesantes. Entonces, esa judería, podemos imaginarla con muchas baroncos, muchas bajadas de agua y una tipología de casas muy especial que tiene una particularidad de tener un sótano debajo del patio, que no es común y que es muy raro, muy curioso, muy excepcional en la ciudad de Toledo. Pero hay, pero muy poco. Y entonces, en esta judería, vemos que se desarrolla, se aprovecha el patio. Debajo del patio, una sala. La sala, nunca he dicho que todas las salas son sinagogas. No. Y muchas veces me pone contra mí que yo invento sinagogas. No, por favor. Lo que encontramos, efectivamente, a través de 20, más de 20 sótanos, tipología muy especial que está muy ligado al ritual de los judíos. como horno, como alacena, como paso segundo, para no entrar, como fosa, humedad, con agua, como baños, rituales, al lado. Todos esos elementos nos permiten ya adelantar algunas sinagogas, cripto, entre paréntesis, nunca me he hablado de eso. Para mí, no soy judío, pero son sótanos que para mí es muy interesante que no se conocía bastante bien y los que los denuncia ahora porque piensan que la arqueología sabe de todo, no. Es que allí descubrimos cosas muy interesantes de la judería medieval de Toledo. Vamos a atacarnos a esa manzana muy interesante que el museo ocupa. por lo mismo he tratado de pedir paso a ver las casas, a ver cómo estaban si habían unos sótanos y en esa manzana he descubierto uno, dos, tres, cuatro sótanos realmente muy interesantes. Unos que se aparentaba con los otros sótanos de la ciudad y vamos a ver uno. entonces aquí en la planta arriba es más o menos la planta baja, la planta de un primer sótano y la planta de un segundo sótano. Entonces aquí vemos un barranco, un desnivel muy importante que como siempre en Toledo y después de los reyes nuevo que hay donde está la fábrica de arenas construido sobre el castillo de los judíos. Vamos a seguir y el primer sótano del museo, lo siento porque quizás la directora no lo conoce porque cuando he pedido el paso solamente había unas rejitas y el director con mucha atención dice bueno, cuidado, unas rejas hay que tapar, no queremos que suban cualquier animalito en el museo por allí, entonces se ha tapado. Pero por lo menos ha sido muy amable porque he podido pasar y analizar unos de la tipología de los sótanos de la judería en el cual vemos aquí es la construcción de la capilla que se ha hecho cuando se rehabilitó para hacer el museo aquí y aquí tenemos una calle porque el museo tiene varias calles medievales casi bajo tierra. Entonces una calle perfectamente identificada y una casa con su patio y con un portal y dos palacios perfectamente. Entonces vamos a ver la calidad extrema extremena de estos sótanos lo que podéis admirar realmente para mí es un sitio muy muy bonito que no tiene ninguna humedad especial y no he visto ningún ratón allí. Allí mismo es un elemento muy interesante que yo de momento hay una alacena y aquí hay como un elemento que viene delante como ha sido quizás un horno algo ha servido de algo que podría ser perfectamente lo que los judíos tenían que hacer de manera muy discreta el pan así en su momento. Hemos después de 15 años de estudiar estos sótanos he leído un documento sobre la crónica hebraica de Rabin de Kapsali del siglo 15 16 y que dice claramente que los judíos se reunían para adorar a Adonai debajo de sus casas lo dice claramente sin problema y cuenta un poco la vida que han vivido en Toledo porque no querían que se borraba totalmente entonces contando los viejitos a los jóvenes y el joven contando tuvieron sinagogas bajo del suelo de sus casas y allí rezaban y servían a Adonai con el corazón y el alma eso para mí ha sido muy interesante pero antes yo sabía que pasaba algo de estos sótanos los sótanos la calidad una restitución en 3D y aquí 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 lo siento pero no puedo no sé nadie ah sí ahora hemos hemos tratado de hacer una restitución 3D eso lo hacíamos hace 10 o 15 años eso yo que lo he pedido a un ingeniero Matías Capuchino que ha restituido el 3D y las cubiertas porque desde mi punto de vista tiene estos sótanos una calidad arquitectónica es tremenda es muy simple no tiene una decoración especial pero como lo podéis ver tiene una una resolución muy muy detallada muy fina y lo ve como no como una joya pero con mucho interés entonces tenemos esta restitución y vamos a llegar a una cueva una cueva que ha sido dibujada pintada en los siglos pasados y antepasados y entonces cuando la línea amarilla es la de abajo está todo relleno arriba lo que aparece en el jardín actual aquí los dos arcos y aquí la entrada a lo que queda de la parte alta de una calle cubierta que es donde hoy hay una estatua aquí a la derecha una foto muy antigua de de lo que nosotros tratamos de interpretar como el baño de Amanset tenía su entrada y de dentro se ve perfectamente la puerta que daba la calle entonces tenemos aquí una representación muy interesante de cuando antes de hacer el paseo del tránsito están rellenando se rellena este espacio y se rellena al mismo tiempo otro espacio a la derecha que era otro baño entonces allí mi problema era yo tenía dos baños identificados y cuál es el baño de Amanset cuál es que no es Amanset y por fin pienso que el de Amanset es este porque hay que elegir una solución aquí también otro grabado en el cual se nota aquí restos de la calle y arcos en el plano de Palomeque tenemos un edificio que está casi arrasado no sabemos exactamente cómo en qué estado estaba porque la pinta como se dice en español de este conjunto parece ser que ha sido una casa muy importante que ha sido arrasado un poco como la casa de Padilla que decimos no queremos oír de este señor como no quieren oír de Samuel a Levi entonces arrasan su casa y ponen un poco de sal para que la hierba no salga es una práctica que lo hemos probado en otro sitio quizás es una hipótesis yo trabajo con mucha hipótesis no porque muchas veces me ha llevado a aclarar y a identificar las cosas otra foto muy interesante más o menos lo que hay hoy pero hace casi 70 años y más mi interpretación en la parte en verde lo que queda más o menos desde la sinagoga hacia abajo entonces se nota perfectamente la parte de abajo en estos sótanos el primer sótano un segundo sótano y encima yo veo que estamos enfrente claramente de un palacio que tenía sus habitaciones que ha sido arrasado entonces ahora me permito en mis restituciones restituir lo que considero como palacio como patio como portal como portal de entrada y como bueno restituir más o menos el estado de la casa aquí tenemos la restitución el primer la planta la primera planta y la segunda planta en este momento he tratado de restituir la calle con sus puertas son almacenarías que va para almacenar material no sabemos exactamente su función pero era una calle cubierta y la última era la entrada a este espacio que llamamos baño y que vamos a poco a poco aportar un poco de agua a esa hipótesis entonces aquí hemos tratado de restituir también el sótano porque a mí me parecía muy interesante de restituirlo en tres dimensiones y con sus cubiertas porque justamente la parte que llamo baño tiene unas bóvedas de una calidad tremenda por su manera de asomblar los ladrillos y lo vamos a ver eso la restitución que se podría perfectamente ampliar pero no es el detalle pero desde dos años en nuestro departamento de historia medieval y con la colaboración de la plataforma de la escuela de la HVC hemos adquirido hemos tenido un aparato que es un escáner que nos permite restituir pero no solamente como antes yo lo hacía con sus volúmenes pero hasta el detalle del ladrillo y para mí es fundamental porque en la arqueología de superficie no quiero meterme a excavar a dañar las cosas quiero interpretar hasta lo máximo que se puede interpretar a partir de lo que queda a la visión del hombre entonces este instrumento nos permite ver un poco los detalles los cambios los diferentes aparejos pero no solamente como el arqueólogo pero un poco más porque con eso lo vemos en tres dimensiones y lo podemos interpretar y lo podemos reinterpretar entonces no es un dibujo que es muy importante dibujar lo que vemos como el arqueólogo lo hace pero tener un espacio restituido en tres dimensiones con estos detalles es muy importante para nosotros cuando tenemos una hipótesis cuando vamos por un camino que no sale nada entonces podemos retomar y ver sin rehacer un trabajo es decir es una manera de plantear la investigación un poco diferente aquí es ¿está cómo se puede bajar? ¿está cómo se puede bajar? lo siento pero está escrito lo hemos transcrito en español abajo para que no entonces utilizamos el 3D entonces es un método no destructivo porque solamente lo que vemos no vamos a escalar no muevo ninguna piedra en estos espacios entonces utilizamos este escáner entonces unos de los ingenieros están aquí italianos que hace parte de Andrelo Odore que hace parte del equipo y Eric Mermet que es un ingeniero que desarrolla la plataforma de sistemas de información geográfica entonces eso es el instrumento segundo alors ce que nous utilizamos como pardon entonces eso es la restitution pero si se puede bajar el sonido porque me parece un poco agresivo si no si no le molesta lo 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 en termes en termes de de plusieurs missions nous avons réalisé un ensemble de stations donc on a transféré les données du laser vers l'ordinateur de façon à pouvoir observer ici une scène de 26 stations qui représente 616 millions de points dans lesquels on va pouvoir naviguer et donc observer l'agencement de cette structure de cartes alors voilà au terme de au terme d'une dizaine quinzaine de stations nous tenons déjà un premier résultat donc une vue au sol de la scène que nous venons de scanner là nous venons tout juste de terminer une station donc il va convenir de l'assembler avec les stations précédentes et donc on va simplement préaligner la station vous voyez qu'on a des points communs sur l'image donc en vue dessus l'appareil reconnaît automatiquement des structures communes entre les deux stations et donc on va optimiser le nuage et assembler une à une chacune des stations façon de tenir un plan complet dans le sol une vue photogrammétrique et une vue troisième qui on va trouver la suite nous avons traté de de un peu à la vista à l'extérieur du pâtiment actuel actuel con le muro et on peut nous faire corte on peut entrer on peut vraiment est accessible pour tous les côtés ce que nous pouvons faire donc ici nous nous la partie extérieure supérieure à la terre et ici debaixo ce sont les sotanons comme se présente comme ce espace et nous nous permet le 3D entrer et étudier quasi au détail la vision toute l'arquitecture toutes ces deformations la cronistica que l'esté par exemple vemos que lo que llamamos el baño es la parte más baja es lo que aquí vemos es la parte donde había el agua ni más ni menos y justamente allí se se ha hecho después un aljibe en el mismo baño eso es muy importante porque en muchos casos lo vemos y justamente el estudio que hacemos nos permite en toledonismo comparar las cosas entre sí vamos a ver un poco por fotos por donde entramos entonces esas son estas salas de plantas cuadradas sobre pechina y de cúpula octogonal como estaba antes de la restauración que se realizó el sótano que todavía no es accesible al público pero aquí claramente vemos una casa anterior en el cual se coloca otra otro sótano como si se amplía a partir de una casa si se construye una terraza un interplano interplan y esa forma lo he observado en muchos palacios salida en Santo Domingo el viejo en Santa Clara la casa que está al lado de Malpica en muchos palacios de Toledo la gente construye el archivo histórico provincial construye estos sótanos y encima como si el dueño quiere subir salir al paisaje quiere una vista hacia el paraíso hacia la vegetación y allí es realmente una visión que estos palacios no nos dan y en este caso vemos como una casa que al principio puede se juntar otro cuerpo y se va juntar además otro cuerpo se va por lo menos tenemos tres fases para la construcción de un palacio importante eso las puertas de las alcacerías bueno de las almacras que todavía existían antes de ser ahora tapadas pero daba acceso a este callejón la leyenda de los siete sótanos que se habla mucho lo he tratado de entenderlo y lo he preguntado a varios amigos y uno que se llamaba Sanchez Sanchez Manolo Sanchez que era uno de estos arqueólogos antes de ser arqueólogos y me contó que al lado donde el museo había un garage y debajo del garage el señor miraba su coche y entonces un día no sé se encontró y realmente la la fosa de su garage estaba casi pegada al callejón de las pruebas y entonces él quizás en su tiempo se ha metido y ha encontrado estas salas una dos tres cuatro no sé hasta dónde pero la leyenda de los siete sultanos de todo eso pienso que esa interpretación la he podido comprobar efectivamente que había un garage allí mismo entonces me parece interesante una es una memoria viva pero bastante coherente aquí hemos tratado de presentar estos sultanos desde arriba del claustro y cortando podemos cortar exactamente como un salchichón más o menos y podemos bajar y analizar el sótano y en esa visión vemos la parte más baja donde hoy bueno hubo una excavación en esa parte y esa parte es la parte más profunda del baño donde el agua llegaba porque el agua llegaba porque si tenemos documentación que la gente que vivían allí en el siglo XVI se queja porque arriba en el peso de la harina donde más o menos está la iglesia de Santo Tomé se desvía el agua y entonces se queja el marqués de Viena y se queja también los que viven en la casa de la duquesa vieja que el agua entra en sus sótanos entonces vemos un poco como la historia realmente aquí mismo hay un arco en el suelo y pienso por allí podía venir perfectamente la parte más bajo del baronco que llenaba de manera natural porque estamos en un baño judío muy interesante y entonces aquí tenemos el espacio del baño con sus bovedas magníficas realmente aquí y aquí más almacería y arriba estamos en el sótano del palacio del Samuel Alevi según nuestras hipótesis también otros cortes y en la realidad el aspecto de estas bovedas que nos interesa se presenta de estas maneras se nota que son bovedas no idénticas son bovedas particulares cada sala tiene su su bovedad especial se ve la bovedad de la entrada del baño se ve la bovedad donde se pasa antes del baño tiene la boveda de planta cuadrada pero octogonal del baño que es una cúpula y en donde estas bovedas realmente se nota que no es cualquier edificio claramente en la adición de puntos eso es el espacio del baño y eso es la curva de lo que hicieron después cuando construyeron un alribe que para nosotros el alribe es posterior porque utilizan el baño el agua el fondo más profundo del sótano para coger el agua otro aspecto muy interesante relacionando con la sinagoga del tránsito en este sótano mismo aquí vemos en la realidad un arco y después está tapado como si nadie todavía no lo ha excavado pero el otro ejemplo el ejemplo de la sinagoga de los golondrinos que ha sido excavado por el amigo Marcos y estudiado por mí también veo claramente que esa sinagoga se relaciona muy directamente con agua y eso me hace pensar que estamos en el mismo schema que la sinagoga del tránsito debía tener un baño ritual muy cerquita y muy de acceso casi directo como lo tenía la sinagoga de los golondrinos una parte por las mujeres una parte por los hombres y estamos sobre un pendiente tenemos exactamente el mismo profil aquí entonces estamos a casi a 20 metros de la sinagoga no sé todavía porque no se ha sido excavado pero hay un espacio como un antiguo callejón quizás que podía ser por arriba o por debajo porque en Toledo hubo muchos cobertizos que relacionaba una iglesia una mezquita con el dueño con el noble que tenía como en San Ginés claramente tenía su paso privado por arriba y otros lo tenía por abajo y en este caso todavía no sé pero la relación del tránsito con este baño me parece muy importante a tomar en cuenta en las investigaciones y yo diré que este baño es la parte más bonita la más valiosa que se podría aprovechar por una visión virtual porque a partir de este estudio que hicimos del 3D se podría perfectamente restituir un paseito un paseo virtual pero con lo que sabéis pero necesita que el tratamiento que hicimos nosotros se adelanta para adaptarlo a unos aparatos para que la gente lo puede andar y ver la calidad de un baño ritual muy ligado a la sinagoga del tránsito hay la parte en este color que es la parte que no está excavada todavía y hay un pasillo pero pienso que el señor de la calle entra al baño de la calle y va al baño ritual a la purificación bueno al ritual que tiene que haber y después sube de manera muy discreta dentro de un cobertizo o un sótano sube a a la a la sinagoga siento pero no funciona bien es un poco lento he pinchado y entonces quería decir que para terminar pero siento no sé cómo actuar sí aquí veo como propuesta como invitación como no sé comunicar que tenéis tres sótanos de interés muy 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 bueno el que hemos visto al principio que podría ser perfectamente rehabilitada y accesible pero no es mi problema pero pienso que es muy sana muy bonita de calidad otro sótano que es debajo de la casa del siglo dieciséis que realmente allí vemos también este sótano bajo de un pilar central como un paraguas y se nota que las columnas cuando hicieron una balustrada pusieron pero es posterior a los judíos entonces tenemos allí también un sótano judío muy interesante y otro sótano de la última adquisición del museo que está a la calle de San Juan de Dios allí que también tiene tres sótanos con bóveda muy muy trabajada este sótano de arriba nos puede dar mucha sorpresa mucho interés porque tiene hueco simétrico como si hay algo de interesante no es una intuición es una hipótesis que se basa sobre lo que hemos podido ver y además diré que si hay que excavar en un momento es la relación con la sinagoga del tránsito esa dimensión que todavía no se ha percibido bien por los arqueólogos porque muchas veces los arqueólogos que cogen una obra no va a excavar dentro del alribe casi y entonces ya en Toledo no hay ningún baño ritual mientras que en otras ciudades existe pero si ahora puedo decir que hay muchos aljibes que ha sido transformación de baño ritual pero están muy profundos no al nivel bajo tierra de planta menos uno pero está al nivel de menos dos y eso es una visión que yo ahora me da ilusión para algunos ejemplos entonces son estas tres cosas que quería comunicar y el interés de reponer este espacio si el museo está interesado accesible sea de manera virtual sea de manera accesible a conocer un baño ritual de una calidad para mí es tremenda muy ligado al convento al museo y para terminar siento quería recordar que tenéis una casa muy muy interesante en Toledo que no debe solamente recordar a Greco que realmente se ha permitido salvar todo este espacio pero también a Samuel Alevi que ha sido el que ha iniciado su palacio y tiene una historia muy interesante en relación con la vida de los toledanos y por final quería decir que hace siete años había hecho un proyecto de investigación para crear en Toledo se va a dejar bastante creación que nunca se ha hecho pero he querido crear centro de investigación para desarrollar la investigación y reunir la arqueología los historiadores los historiadores del arte y todos mis coloquios que he desarrollado en Toledo van en ese sentido nadie se ha metido a ser interesado a crear este pequeño centro y ahora ya por mi parte he pasado mi tiempo muchas gracias gracias si tenéis preguntas con mucho gusto si en un artículo mío hace menos diez años hemos podido reunir que la casa del hijo de Samuel Levi ha pasado a través de varias heridades a la casa de la duquesa vieja eso ya lo tenemos muy claramente cuadrado entonces a partir de eso yo al principio no había hecho tanta historia de eso porque tenía dos baños a resolver en este barrio este y otro que está tapado por el paseo del tránsito y entonces hasta casi ahora no no sabía claramente cuál es era el baño porque uno se describe con su basura con su no sé qué su material y que era de fuente salida de este señor y el otro que era más de amanset entonces ahora a través de la documentación sabemos que el baño de amanset era al lado de la casa de Samuel Aliví entonces la relación entre la la sinagoga su casa y este baño ritual yo lo veo cada vez más claro por la documentación por una parte por la relación visual y por los ejemplos por los ejemplos que he encontrado en Toledo son cosas que se repiten muchas veces entonces el cobertizo o el paso debajo esa relación entre una calle y la casa que está delante me parece está demuestrando entonces ahora no hay cobertizo todavía Santiago Palomeo y quería agradecerle toda su obra porque realmente para mí ha sido un personaje que me ha ayudado mucho y hay que recordar su labor para aclarar estas cosas nosotros tratamos con herramientas un poco diferentes pero aportamos todo lo que podemos para aclarar también estos elementos y yo lo digo de principio no tengo la verdad no soy el señor que va a decir no está escrito la casa de Samuel Levi sobre la piedra y cualquier arqueólogo que busca no lo va a decir entonces hay que tener mucho cuidado en el caso de la sinagoga de los golondrinos si ha sido hipótesis que nadie lo creía porque hace 15 años lo había dicho a todos y lo han dejado a vender para hacer pisos turísticos es decir que allí vemos como la cultura se desarrolla hay que tener en cuenta aquí yo llego con elementos que realmente nos comproba y nos acerca cuando he dicho allí vais a encontrar la sinagoga del sofer nadie me creía solamente el arqueólogo que estaba al lado si ha cogido el tema no estaba escrito pero hemos descubierto un capital tirado al lado hemos descrito la planta hemos visto la puerta hemos al final la casa pegada a la sinagoga la teníamos descrita y podemos identificar perfectamente la sinagoga del sofer en este caso también tenemos documentación medieval y nos aporta todos los elementos que poco a poco reunimos quizás si se hace una excavación la hipótesis que presento de la relación entre baño y sinagoga que debe ser directa lo más cerca posible lo vais a comprobar no tengo la verdad pero lo digo porque me parece importante proponer y proponer una hipótesis y dicho eso no diré eso diré que efectivamente estos arcos es característico de una puerta no de otra cosa y eso sí es una puerta del siglo cuando he descubierto la puerta de la de la universidad donde estaba el convento de Madre de Dios por casualidad en el archivo hablaba del señor que vendía de la descripción de la puerta y hemos y justamente los arqueólogos estaban contando un poco lo que podían contar y entonces había un documento de Torremoros y de la historia y muchas veces la documentación medieval nos da una solución nos acerca para reunir las pruebas nadie las va a tener es que cualquier cosa lo podemos es que estamos buscando somos investigadores no para decir la verdad no tenemos un dogmo estamos para buscar entender y comprobar y alarmar un poco decir es la cultura es la vida es la memoria y la memoria es imprescindible para llevar para vivir y esa memoria es muy importante de no olvidarla y yo pienso que muchas veces se ha cogido la sinagoga como elemento aislado no en todos los casos toda la sinagoga es un conjunto sinagogal con su escuela con su horno con su con su pozo con su granero con su casa y con el agua claro entonces esto se va a descubrir y yo lo he descubierto poco a poco descubrió uno el surfer y descubrió un conjunto están a las puertas muchas veces estas sinagogas y en las en las que se va en Caño del Oro hay una casa que tiraron y ha salido el arco del adrión no es una arquitectura de mucho prestigio pero es una arquitectura muy simbólica un arco de ladrillo no es un dintel de cualquier dintel es que realmente la judería tiene su característica y el tratamiento que digo de las bóvedas que vemos en el baño de Amanset o de los otros debe ser tomar en cuenta como una bóveda central de una casa como ha sido excavado por un arqueólogo quiero citar al arqueólogo en el museo del tránsito es una casa que podría perfectamente ser un sitio donde se reunían los judíos cuando no podían reunirse en una sinagoga y los documentos los tenemos no podían reunirse en una sinagoga abierta había una por una ciudad lo demás destruida no se podía ni vender ni comprar una sinagoga aquí otra cosa que también he oído alguna vez era que en el segundo piso al final por el paseo pasajero hay decían que posiblemente una especie de baño que podría ser una milve que está pegada si es eso es claramente si y hay otra cosa en las cuevas que no es muy grande en San Mipé pero bueno en las cuevas en la parte de la derecha hay un arranque de un arco y también la teoría que he oído alguna vez como todo que por ahí pasaba una calle claro eso esa teoría es verdad es lógica yo la he escrito hace 10 o 15 años señor es normal es enriquecedor lo que se puede comprobar que la judería tiene unos unos sótanos muy característicos de la judería porque yo he practicado toda la ciudad hace 35 años que pateo Toledo y la judería tiene estas características y además me ha dado el límite y ha incluido la lacava que antes no consideraba muy bien la lacava como judía como judería y ahora la veo como la más antigua y tenía un centro muy importante es justamente la sinagoga de los golondrinos y tenía su cerca entonces allí se va a desarrollar por la arqueología por las culturas unos conocimientos muy novosos pero el problema es que el ayuntamiento ha cogido como un plan especial y allí se puede hacer cualquier cosa y entonces se puede construir y todas las casas tienen un nivel más y ya el paisaje cambia el espacio cambia la arqueología es que por favor hay que actualizar y los arqueólogos tienen que ser actualizarse de lo que encontramos por favor porque si no va a seguir desapareciendo a mí no me importa porque he visto tantas cosas desaparecidas que ya no tengo bastante largas para llorar y ya prefiero construir que quejarme porque no sirve para nada solamente si una persona tiene dinero adquirir su piso turístico lo hace y ya está parece ser que le han dado un toque a alguien a la alcaldesa porque apareció una publicación diciendo a la alcaldesa que no se puede permitir que acabemos aquí como en como en Venecia yo no sé de dónde salen esas declaraciones sin propaganda barata o es qué pero vamos está ahí si queréis esto lo mando a mí el ayuntamiento nunca me se conectó conmigo hace 35 años y nada pero no importa yo tengo acceso a los archivos a los amigos que quieren colaborar y comparto todos mis datos y vamos a poner estamos preparando una publicación de 550 casas medievales identificadas por la por casi tres cuartos y será accesible a todo público en la web sin pagar nada entonces allí vayáis a entender lo que nosotros hicimos y queremos que se conoce que una ciudad medieval ha existido y todavía existe porque cuando he empezado a estudiar Toledo la gente excavaba debajo de no sé qué y aquí poco a poco han tomado conciencia que sí y entonces aquí mismo últimamente con un arqueólogo que está aquí muy amable le he dado mis datos de medieval y del siglo y él encontró un sótano y entonces me envió el sótano me ha dicho bueno eso es el sótano de García no sé qué que tenía una bodega así y así hemos podido comprobar cruzar unos datos que a él le permite fechar elementos y a nosotros permite ver que la metodología que tratamos de desarrollar no está mala y ya está y estamos contentos los dos de la sinagoga igual él hace su trabajo y me parece fantástico y yo he apuntado que efectivamente allí hay una sinagoga pero igual otro mal llegó a un arqueólogo aquí vas a encontrar una mezquita lo hemos publicado hace 20 años han salido los muros de la mezquita y ahora es una cocina de un hotel y nadie va a hablar de esa pequeña mezquita y tampoco hay un baño de abusiones al lado ya la electricidad ha puesto sus máquinas dentro y no se habla no se puede acceder y ya está y hay una escuela para mí es fantástico tener poder gracias a la documentación identificar una escuela de gramática para mí es la cultura mismo y bien entonces nada el arqueólogo dice no no publica nada soy yo el arqueólogo ya 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 no vale pero yo te he pasado la documentación sobre la localización de esa escuela de gramática no pero no pasa pero como entonces es una pena que que no colaboramos tenemos que reunirnos porque no es fácil no es fácil yo llego a un tiempo que no sé cuántos años todavía me voy a seguir publicando trabajando espero bastante pero es casi la parte segunda sino la tercera de mi investigación en Toledo pero claramente quiero que que los arqueólogos y que todos se reúnen al lugar de separar porque la administración me facilita la separación de las cosas pero a mí me facilita que todos colaboramos para entender y en este caso mismo pienso que yo he aportado todo lo que he podido no tengo la verdad pero propongo y lo publico como tal y ya después cada uno hará sus cosas a su manera ya está muchas gracias alguna pregunta alguna pregunta más yo quería hacerte una pregunta sobre los sótanos obviamente del museo lo que nosotros tenemos como entrada de las cuevas sería la entrada o se ha perdido alguna parte de edificios en este jardín y luego en el actual paseo del tránsito si por donde entramos entramos en los sótanos para mí de la casa del palacio de Samuel Ali y el baño se podría bastante bien por bastante cuidar perfectamente abrir un paso por lo menos para acceder es una rompa y como debajo tenemos la puerta entonces había las escaleras pero ya casi está tapado y pienso que se podría realmente cada vez que vengo aquí me gustaría bajar por esta bajada mientras que el acceso al palacio de Samuel Ali y la rehabilitación que se ha hecho me parece muy bien y estupendo pero el baño propiamente tiene además de la calidad arquitectónica que tiene merece ser conocido y relacionado con la sinagoga del tránsito me parece además con lo que ahora descubrimos en otros sótanos o en la sinagoga de los golondrinos la relación con el agua con la purificación con este ritual del agua es importantísimo de acuerdo pues vamos a hacer lo posible de todas formas pues muchísimas gracias por esta fascinante conferencia tan maravillosa y magistral que nos hace descubrir y entender un poco nuestro subsuelo y la idea del museo es ponerlo en valor pero no podemos no somos autónomos para llevar esto a cabo iremos pasito a pasito y yo creo que los directores que han estado antes que yo aquí también tenían esa idea todos los que pasamos por aquí y vemos la maravilla que tenemos bajo el museo nos entran ganas de ponerlo de manifiesto y de avanzar en el conocimiento del mismo y haremos lo posible todos nuestros datos de 3D que hicimos están a vuestra disposición y podéis hacer lo que queréis si es para salvar el patrimonio claro bueno esa es una de las nuestras funciones como profesionales de los museos de todo de toda la la plantilla que trabajamos aquí muchas gracias yo espero contar otra vez con mi tibón gracias